¡Hola amiguitos! ¿Les gustaría aprender a hacer un separador para sus libros? El día de hoy vamos a hacer uno en forma de monstruo. ¡Acompáñenme! Antes de comenzar, es necesario que pidas apoyo de tus papás o de algún adulto para poder realizar esta manualidad con seguridad y de manera guiada. Ahora, necesitamos lo siguiente. Una hoja color verde, una hoja color rosa, una hoja color blanco, tijera, resistol, regla y un marcador negro. Vamos a comenzar recortando de la hoja color verde un cuadrado de 10 x 10 cm. En la hoja rosa, un círculo de 3 cm de diámetro y de la hoja blanca, dos círculos de 1.5 cm de diámetro y unos dientes. Tomamos el cuadrado y lo acomodamos. Comenzamos doblando por la mitad. Después, lo volvemos a doblar de esta forma. Ahora, desdoblamos y tomamos solo una punta de las de arriba y la doblamos a la mitad. Continuamos doblando nuevamente las dos puntas, pero ahora las vamos a meter en el doblez que tenemos. Debe quedarnos así. Después, tomamos los círculos blancos. Y con el marcador, le formamos los ojos. Y el círculo rosa, lo vamos a doblar por la mitad. Ya que los tenemos con nuestro resistol, vamos a pegarle los ojos. Después, le pegamos sus dientes. Y por último, su lengua. Y listo, ya tenemos nuestro separador. Espero les haya gustado. Nos vemos la próxima. Y recuerda, en Instituto Canadiense, ¡aprendemos jugando!